El Monasterio El Monasterio El Monasterio Aquí en Armenia estamos en uno de los monasterios más conocidos, se van a Banca, como ven mucha nieve, fue construido en el siglo IX, está muy bien conservado además, precioso, y tiene una vista increíble, el lago, el lago Sevan. ... La Conferencia ... ... ... ... Estamos en Semana Santa, así que el altar está tapado. Este es el precioso templo de Shabanang, del siglo XII, precioso, con su entrada completa. Este es el precioso templo de Shabanang. Este es el precioso templo de Shabanang. Se han puesto alrededor del monasterio, de la iglesia, lo que queda. Y esta dicen que es la más famosa. La mejor presentación de Shabanang. Y la mejor presentación de Shabanang. 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 se construyó la iglesia este precioso corredor nos lleva al lugar donde se guardaban los libros los escribas de aquellos tiempos copiaban los textos los guardaban en esta zona oscura para precisamente preservarlos de los elementos y de la luz para la tinta la secolada nos llevaron a veo el monasterio de Jagarzin siglo X la secolada 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 el monasterio de Jagarzin también se le conoce como el templo de San Gregorio iluminado esta es la capilla lateral en el monasterio principal que lindo Un saludo. 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 Un saludo.